El tiempo va a salir, y yo mismo de mujer Súbeme a la radio, que esta mi canción Siempre va a subir todo, dame el alcohol Con un poquito el dolor, vamos a buscar la luz y el sol Súbeme a la radio, que esta mi canción Siempre va a subir todo, dame el alcohol